Que lindo es el amor Primero que todo bravo Bravo, bravo Que viva el amor chicos Que viva el amor A ti no te va a tocar el amor ni a mi tampoco Pero que viva el amor, todavía existe Para todos aquellos culeros que decían No, el amor no existe Ahí está Willyrex casándose, que bien Un aplauso, un aplauso para el buen Willy Un aplauso por favor Un aplauso para el buen Willy Que el día de hoy Se está casando Se está casando y no, 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 que hermoso Que hermoso Este Bravo, bravo Bravo, bravo Ok, otra es Mi voz no se va a escuchar normal Porque ahora tengo un microfonito Pequeño, ya no tengo Ya no tengo el de antes, porque este suena de la mierda Pero que bien Que bien, para que vean Que el amor sigue vivo, el amor no se ha acabado Y nunca se va a acabar Se los digo ahorita El amor nunca se va a acabar Si se acaba el amor Se acaba el mundo Así de simple Pero hay Debe haber sacrificados Debe haber sacrificados Nosotros todos aquí Somos los sacrificados A nosotros nunca nos va a tocar el amor Y eso es algo Y eso es algo a lo que nos deberíamos estar acostumbrando ya Cabrones Nacieron solos Van a morir solos Todos aquí vamos a morir solos Es la verdad Es la pura verdad ¿Para qué les miento? ¿Para qué les miento? No hay necesidad de yo mentirles No hay ninguna necesidad de yo mentirles El amor para nosotros ya no existe Pero qué bueno que Willy Willy sí lo encontró Qué hermoso Alguien dijo Alguien dijo Licenciado No lo invitaron Ah No No, no, no A ver, a ver Antes de que haya malentendidos Que quede una cosa en claro Que quede una cosa en claro Una Una No No me invitaban Pero déjenme les digo por qué O sea Esto es un evento muy personal de Willy Que quede muy claro Y yo Willy Obviamente antes de entrar a Carmeland Pues yo no lo conocía de manera personal Este Entonces tiene sentido De hecho cuando hicimos la bromita Que yo le dije Oh, you're a Mexican hater Dice Willy Algo habló de que se iba a casar Y le dije Oh, invitation Y se Y dice Oh Dijo algo de que ya había mandado las invitaciones y todo Entonces Willy Si me odias No, no es cierto No, no, no Pero esa es una Y otra Digo la boda Se está llevando a la otra parte del mundo Ustedes creen que yo me subo una Si yo Si me invitaron Ustedes creen que yo me subo a un autobús Y llego ahí No, es un Es un vuelo a la otra parte del mundo Pero sí No, no, no O sea A ver que quede claro Es que hay gente que dice Es que no está No está No lo invitaron A ver Que quede claro Este es un evento personal Esto no es Esto no es Carmelan O sea Esto es un evento personal de Willy Y Willy invita a quien él guste Sí No Que dicen Oh Que Ay Ay Que Ay Digo No No Pero Pero Esto es Esto es algo bueno Esto es algo bueno El servidor está solito No hay nadie Están todos ahí Disque disfrutando del amor Y yo Voy a entrar a hacer maldades Que quede muy claro No te quieren No, no me quieren No, no me quieren Ah, puta madre No te invitaron por Crico No, no soy Crico Este Oigan ¿Cómo se escucha este micrófono? Se escucha culero Díganme la verdad Se escucha culero ¿Sí o no? Se escucha mal Ah, pinche No mames ¿Cómo que se escucha mal? ¿Qué es esto? Ah Esta canción de fondo Está muy chingona Esa canción está muy chingona Este Vamos Alguien dijo bien culero Oigan Aguas con las roserías Aguas con las roserías Oigan Este Yo creo que de ahora en adelante Yo creo que de ahora en adelante Dejamos las maldiciones Dejamos las maldiciones ¿Cómo ven? Yo creo que de ahora en adelante Yo voy a dejar las maldiciones Voy a dejar las maldiciones Ya no las voy a decir Ya no me dan ganas decirlas De veras De veras Ya no me dan ganas Decirlas maldiciones Déjenme Les enseño lo que he hecho En el servidor hasta ahora He hecho muchas cosas Ay Qué padre Qué padre cuando te despiertas ¿No? Qué padre cuando te despiertas Mira nomás Mira nomás Chéquense la granjita Que tengo Ya tengo el Seed spreader Ya tengo los Leg spreaders ¿Eh? Está hermosísimo A ver ¿Cómo? Claudia Fischer Carchez Dijo que mi nombre Parecia del personaje Principal de una novela De detectives Y tengo dudas Sobre qué crees tú Por cierto TQM Corazón rojo Llorando fuerte ¿Por qué les encanta Doxiarse en mis Pinches donaciones? Oye Cuágeti Te mando mi Mi acta de nacimiento Aquí por donación Este ¿Qué opinas De la fecha en que nací Cuágeti Y a la escuela A la que voy Y cuántos años tengo Y Oigan Ya es hora O sea Ustedes piensan Que la seguridad O sea Digo Alguien les tiene Que enseñar Alguien les tiene Que enseñar Este Pero dice Claudia Fischer Dice que el nombre Principal de novela De detectives Yo te imagino En una novela Mexicana Así con Pedro Fernández Así se me suena Claudia Fischer Esa que tiene A la abuelita Malvada Que está toda maquillada Y toda Culerísima Así se me afigura Bueno miren Les voy a enseñar Todo lo que he conseguido He estado ¿Cuántas horas tenía ayer? Tenía como seis Tenía como seis horas ¿No? ¿Sí se acuerdan? Saludos de parte de Patito Gang Sun y Alex Katak Gracias ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estás pasando lista o qué? No mames ¿Qué es que es salón de clases o qué? ¡Eso! Esas donaciones Son las chingonas ¿No? Esas donaciones Son las chingonas Eso no es Eso no es un salón de clases Que quede muy claro Este ¿Qué vas a pasar? ¿Listo o qué? Mira Chécate Ah ya tenía como seis horas Chequen cuántas horas tengo ya ¿Me quedan tres horitas? Tres horitas para Disgustar del buen juego De estar Mira nomás Mira nomás Doce horitas ya Doce horitas ya tengo en el pinche juego No mames No mames Chéquense Doce horitas tengo en el juego Es que estoy viciado con esto Chéquense todo lo que tengo Tengo un chingo de cosas Chéquense Les voy a enseñar todo lo que tengo Les voy a enseñar todo lo que tengo Este Primero Déjenles demuestro Aquí Los bloquecitos Mira nomás Déjenles enseño Verga Se ve como que no tengo nada Pero sí tengo Tengo un chingo de libros Consiguió un chingo de libros Quiero que chequen Cuánto tengo de todo Mira nomás Tengo una espada de diamante Con cosas Tengo una espada de hierro Con cosas Tengo seis etiquetas Tengo sesenta y cuatro diamantes Sesenta y cuatro esmeraldas Un chingo de hierro Este Y no es todo No es todo eh Chéquense Miren todo Todo lo que tengo De armadura Pero con cosas Tengo 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 encantos Tengo un tridente Tengo dos perlas de ender Tengo dos stacks Por decir maldiciones Por cierto TQM Gracias X tanto Este No de nada De nada ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa amiga? ¿Qué te pasa? Dice Tu mamá te regaló Por decir maldiciones No 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 Mi mamá me quiere mucho Chéquense Pero tengo Un chingo de cosas Tengo siete diamantes Más Tengo un tridente O sea Estoy O sea Chingoncísimo Tengo un casco Que me deja respirar Debajo del agua Y otra Déjenme les digo Déjenme les digo Y déjenme les cuento Una historia Una pequeña historia Vamos a ver cuál es Primero hay que salir Y hay que ver el mundo De Karmala ¿No? Vamos a ver Qué está pasando afuera Mira nomás Qué hermoso Mira nomás Qué hermoso Mira nomás Mi casita Muy linda Me construí una granjita También Tentaculos está de vuelta No sé si saben Tentaculos está de vuelta Claudia Fischer De la telenovela Mexicana Gracias Gracias por las diez subs Déjenme les enseño Mi granjita Para que no digan Que no he estado haciendo Ni madres Quiero hacer como Una granjita Donde se matan Esos güeyes Y me dejan comida Este Pero todavía Está en construcción Todavía está en construcción Esta madre Este ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿No has visto la gente En las combis Y en los autobuses Y en los vans? Que ahí traen la música fuerte Te lo juro Esos güeyes Son los más indiscretos Del mundo Se empiezan a ver Tik Toks Se empiezan a ver A ver Tik Toks En el autobús Con el volumen Hasta arriba Y yo no sé Pero No les da No les da vergüenza No les da vergüenza Hace cuenta ¿Cómo que niño rata? Eso ya pasó Eso ya pasó Chéquense Nunca les ha tocado Que están Que están en un autobús Y llega Puta ¿Qué es esta madre? Aguanta Que estoy buscando Que estoy buscando Una canción cumbia Para comprarme tu merch Sin un riñón Pero con tu merch Para mi cumple cara A ver Aguantan Aguantan Este No les ha tocado Que están en el autobús Que están en el autobús Chiñe su madre Ese no es Y hay un güey En el autobús Así con la música Hasta arriba Así güey Y hay un güey Así en el autobús Y todo así Sentado así Hasta trae los piches Audífonos Y queda así ¿Qué pedo? Nunca les ha tocado Un güey así Así siempre pasa Este Gracias por los 5 5 dólares Te agradezco mucho La donación Ah bueno Les voy a enseñar Tentaculos Tentaculos Ha revivido Este Mira nomás Mira nomás Que hermoso Ay Que bonito Patito Oigan Me voy a craftear Una cámara Me voy a craftear Una cámara Me voy a craftear Una cámara Porque le quiero Tomar una foto A tentaculos Y colgarla Colgar eso En la pared Me gustaría colgar En la pared Vamos a ver Antes de ir A enseñarles Lo que les quiero enseñar Vamos a hacer Una camarita Chequense Primero hay que craftearnos Una camarita Bien bonita Mira nomás Con eso Necesitamos Una memory card Para memory card Necesitamos poner Lingotes De hierro Así Este Cocaína roja Aquí tengo Aquí tengo A ver Mira nomás Una memory card Perfecto Que más necesito Para la cámara Una batería Necesito carbón Voy a necesitar carbón ¿Cómo que maldición? ¿Quién dice eso? No ¿De dónde eres? ¿De qué país eres? ¿Cómo que maldición? ¿Dices eso? Pero a ver A ver No, no, no Que esa donación Me emputó Esa donación Me hizo emputar ¿Cómo que maldición? ¿De qué país eres? ¿De qué país eres amiga? ¿Qué andas diciendo? Maldición 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 Me ha mordido Un perro Maldición Necesito hacer Un panel de cristal ¿Cómo chingados Hago un panel de cristal? ¿Cómo que maldición? Maldición Hermano Me ha mordido Un maldito perro Hijo de perra A ver Y se supone que aquí Aquí Ya está Mira nomás Y para la próxima Voy a necesitar Una impresora también Voy a necesitar Una impresora Este Printer Para Para imprimir las Para imprimir esas madres ¿Cómo se hace? Una memory card Perfecto Permítanme Que le estoy Le voy a hacer Una photoshute A mi A mi patito Le voy a hacer Una photoshute A mi patito Espérenme ¡Chingue su Ah putz La cagué! A ver Aguanten Aguanten Que la cagué Maldición 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 La he regado A ver Buenos días Soy la Florechi De nuevo ¿Qué tal? Hoy te ves Igual de bonito Que siempre Ya huevo Cuando vuelves A grabar Con Juan Garbanzo ¿Cuándo jueves? Pues él está De vacaciones Juan Guarniciones Está de vacaciones Con él no se puede Hacer nada ahorita Está muy ocupado Divirtiéndose Bueno Ahorita hago La impresora ¡Tentaculos! ¡Hola tentaculos! ¡Hola tentaculos! ¡Tentaculos! ¡Ponte! Mira nomás Mira nomás Mira nomás ¡Qué hermoso Se ve Tentaculos Una pinche Photoshute Bien hecha Mira nomás Mira nomás Verga Pinche música Está bien recio ¿Por qué nadie me dice? Nadie me dice Ni madres Ya hoy en día Todos se lo quedan Para ellos mismos Bueno A ver Permítanme Acabo de gastar Como 100 dólares En música En música clásica Para que no me den copyright Espérenme Aguante que traigo Muchas Esta es No está su gato Adiós Buenas tardes Adiós Qué lindo día Qué lindo día Por esto gasté 100 putos dólares Vamos a empezar Lo de nuevo Ah Qué lindo día Maldición A todo gas Les voy a demostrar Les voy a demostrar Qué he hecho Buenas tardes Que acá en Chile Existe un helado Que se llama Crico ¿Qué opina de esto? Pues a darle A darle A darle Que ahorita da chance Dios Mañana no Chéquense Miren qué hermoso Qué hermoso paisaje Como que sin los españoles Todo se ve más bonito ¿No? Así me imagino Un mundo sin españoles En Carmeland Porque en la vida real Son muy amables Pero en Carmeland Son unos culeros Mira nomás Mira nomás Qué más quieres Qué más quieres Les tengo una sorpresita Les tengo una sorpresita Oh Chingues su madre Mames Pinches trolazos Aguantan 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 Antes de que llegue Al Climax ¿Recuerdan que yo hice Un trato con Rubius? ¿Recuerdan que yo hice Un trato con Rubius? En donde me decía Quackety Si no construyes mi tienda En 24 horas Te va a cargar La chingada Te va a cargar La chingada Y yo dije Me vale madres Pero ya después Lo pensé Y no me vale madres Les voy a demostrar Todo lo que he hecho Ay Qué lindo Imagínate que estás Tú quieres una bicicleta ¿No? Tú quieres comprarte Una bicicleta Ay Qué lindo Órale Stacks Stacks Un gusto Un gusto Stacks Es su puerta Es su puerta Y luego estás por aquí Stacks despierta Dice hostia Dice hostia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué chingados Aguanten Es mi stream O hay lag Aguanten Aguanta Aguanta Que estoy abriendo Mi performance window A ver permíteme Amigo 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 Espérame Espérame Amigo Buenas tardes ¿Cómo está tu gato? Ya creo que ya El lag es por las alarmas No puede ser Pero mi cámara está bien ¿Qué pasó con mi cámara? Es que No mames Mira Mira Es el puto juego El puto juego me da lag La cam también está media lag Es que ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho estos güeyes Con Con Carmalán Lo rompen Acá ratito Acá ratito Se está rompiendo esta madre Deja a ver Aguanten Si es el juego Si es el juego El juego me está jodiendo El juego me está jodiendo No les pude presentar mi tienda A ver La cámara está bien Ya la cámara ya está bien Es culpa del rubio Si pues tantas Tantas alarmas Díselo Hackearon Leak Si creo A ver si ahora funciona Lo reseteé Hola 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 Es que son los 80 mods Que hay Literalmente hay como 80 mods Mira nomás Mira nomás ¿Qué tanto trae el juego Que lo está haciendo Laguear? Mira nomás Ok Ok ¿Qué? ¿Qué? A ver Así funciona Así funciona No Tengo que caminar al revés Tengo que caminar al revés Si no me laguea todo ¿Qué pedo? Bueno Les voy a enseñar La tienda Sin voltearme Les voy a enseñar La tienda Sin voltearme No tengo ni putas ideas Que ha pasado Este Pues les voy a enseñar La tienda por atrás Porque hay algo Que literalmente Me está lagueando La transmisión Me voy a pasar por acá Me voy a pasar por acá Mira nomás Chéquense 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 Mira nomás Que hermosa tienda Mira nomás Que hermosa tienda Está hermosísima ¿No? Yo dije Yo dije Sí Le voy a hacer su tiendita Rubius Todavía faltan Algunas cosas Me faltan Algunas cosas Y pues Claro Este A ver Aguanta Les digo que gasté 100 dólares En música Copyright free Así que la tengo que usar Tengo que hacer mi dinero Aguanten Hasta que Rubius Entra Hasta que Rubius Entra a la tienda Y se Y se Y yo le digo Rubius ¿Qué quisieras comprar? Y uno me va a decir Quiero Quiero una bicicleta Y yo le voy a decir ¡Huevos! Puta A ver Otra vez Otra vez Otra vez Haz de cuenta Rubius entra a mi tienda Dice Rubius ¡Hostia! Rubius ¿Qué quisieras comprar? Una bicicleta Yo le digo ¡Huevos! ¡Dios! ¿Qué ha pasado aquí? Aguanta Déjame Quito Las lentes Entonces Rubius Va a caer acá Va a decir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de pasar? ¡No! ¡No! Y va a estar muy asustado Va a decir ¿Qué es esto? ¿A dónde me lleva? ¡A puta madre! Está laggeando ¿A dónde me lleva esto? ¡Tas! Y yo voy a estar ahí enfrente Y aquí va a estar lleno de lava Y voy a tener a sus animales Voy a tener a sus pinches animales ¡Es la primera vez que dono y estás chistoso! ¡Gracias! ¡Eso! ¿Cómo? Por favor, dile que no se pase de lanza Y que levante las cacas A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pinche oficina? ¿Pinche oficina de familias? No Y chequense Aquí va a estar lleno de lava Y yo voy a estar acá atrás De hecho, de una vez lo hago De una vez lo voy a hacer Y Rubius va a decir ¡No! ¿Qué has hecho? Oigan, pero por favor No hagan metagaming Por favor, no hagan metagaming Pinches culeros Ya los vi Ya los vi a los pinches metagamers ¡Rubius! ¡Rubius! ¡Lo vayas! ¡Te va a hacer algo malo! ¡Cállate! Esos son los niñitos Que dicen ¡Maldición! ¡Maldición, Rubius! Te van a montar una trampa Mira, el pozole está bien Está bueno Pero no es mi gustito No es mi gustito Chequense Yo voy a estar aquí enfrente De hecho, de una vez lo construimos De una vez lo vamos a construir Les voy a decir exactamente lo que va a hacer De hecho, ayer me metí a un curso de Redstone Otra vez, pinche canción culera Ya se repitió 10 veces Aguanten Les dije que gasté Para los que no saben Gasté 100 dólares en música clásica Entonces lo tengo que usar A ver, aguanten ¿Cuál está bien? Esa no está No Ah, ya Entonces, chequense De hecho, tengo una lámpara Tengo una lámpara chingona Mira nomás Yo voy a estar aquí enfrente Rubius va a estar acá Licenciado, lo amo mucho Mi vida es bonita desde que lo conocí Muchas gracias Gracias Gracias, muchas gracias Te lo agradezco mucho Te lo agradezco bastante Este, estoy haciendo maldades en este momento Chequense Entonces, Rubius va a entrar por ahí Y va a decir Ay, que mis animales Y que Y que Juan Carlos Y que Y que esto y aquello Y le voy a decir ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a jugar un juego Let's play a little game Let's play a little game My friend Rubius ¿Y sabes lo que voy a hacer? Tengo una idea Tengo una gran idea Los voy a tener en cristal Voy a tener a sus animales en cristal Estará Esto va a estar muy cerca Gracias a la beca del presi Tengo para darte bits Comprate unas chancas ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bien, eh! Gracias por la beca, eh A mí de niño Nunca me dieron beca Y yo siempre las estuve requiriendo Entonces, hace cuenta Ahí va a estar Ahí va a estar un animal De hecho, lo tengo que hacer más lejitos Lo voy a hacer desde más acá Este, le voy a hacer los ogins Algo así Algo así Algo así Le voy a hacer Rubius Let's play a game Y le voy a poner al puerquito De hecho, vamos por el puerquito de una vez, ¿no? Yo creo que vamos por el puerquito De hecho, tengo seis etiquetas Ayer me la pasé todo el día Consiguiendo etiquetas para eso Este BQ Se supone que de acuerdo a A la historia De Karmaland Yo no debería saber esas cosas Vamos a ver No quiero ser mala onda Pero sus animales están muertos Lo mataste tú, tontito Mira, este Sí Pero tampoco me gusta que me Sí, hijo No, tampoco me gusta que me Mira, ya veremos ahí en el momento Qué se va a hacer al respecto Ya veremos al momento Qué se va a hacer al respecto Sí fue Sí fue un error Me disculpé Y luego me amenazó el señor El buen señor El buen señor me amenazó Lo primero es lo primero Hay que conseguirnos Hay que conseguirnos Unos buenos puerquitos Vamos a conseguirnos Unos buenos puerquitos Este Por acá no va a haber Por la casa de Rubius Nunca hay puerquitos Créanme que ya he buscado De dieciocho años De dieciocho años Voy a comprar un chingo De boletes de lotería Y a ver ¿Quién gana? De QM Este No compren boletos De lotería Amigos No compren boletitos De lotería Y déjenme les digo Porque los boletos Alguien hizo Una simulación En donde La simulación Contaba todas las Las oportunidades Que tú tenías realmente De ganar un boleto De lotería Y lo que sucedió Es que Después de comprar Tres millones De boletos De lotería Nunca En ningún momento Agarró el boleto De cien millones Eso es el vicio Carnal Ya porque tengas Dieciocho años No significa que te tengas Que poner pendejo Esa es la verdad Este Yo si así lo pensé Así lo pensé Y Y no No me fue muy mal Vete a la verga Pues Vete a la verga Adiós Vete a la verga Bueno Obviamente Como Juan Carlos Está muerto Yo creo que Debemos de conseguir Un Un hombre Un hombre nuevo ¿No? Un hombrecito nuevo ¿Cómo le ponemos? ¿Era en todas mayúsculas? Juan Carlos Junior Eso Uno se va a llamar Juan Carlos Junior Le voy a poner Juan Carlos Junior ¿Cómo que Juan Carlos 2 Y el que se murió Era Juan Carlos Eh Cuarto Juan Carlos Juan Carlos Junior Uno Eso ¿Y cuál fue el otro? ¿Cuál fue el otro animal Que se le murió? Algo de Willy O algo Creo que a uno Le llamó Wilson O algo A Willy Juan Carlos Y a Rodrigo Willy Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Y Rodrigo Rodrigo No sé que era Willy Creo que era una tortuga Pero ahorita Ahorita voy a checar Ahorita les checo Ese dato amigos Bueno A ver Uno de ustedes Se va a tener que sacrificar ¿Quién va a ser? ¿Tú tienes cara De que quieres morir? Que dejen de doxear A sus amigos Dejen de doxear A sus amigos En En Donaciones Por favor Amiguito Tú vas a ser Juan Carlos Junior Uno Vámonos Tú vas a ser El sacrificado A ver Sí 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 Lo siento Lo siento Así es la vida Así es la vida Se le olvidó hablar español ¿A quién? No se está hablando en mí Oye Ya me arruinaste Es mi cumple Estaba tan emocionado Me he dado un montón De dinero Como disculpa ¿Qué? Dice Hola Lico Es mi cumple 18 años Y luego dice No seas así güey Ya me arruinaste Es mi cumple Oye Es que amigo Te estoy Te estoy ahorrando dinero Te estoy ahorrando dinero Es el güey De las loterías El que quería gastar Un chingo dinero En las loterías Te estoy salvando Te estoy salvando la vida Nada de que me arruinaste Mi cumple No, no A llorar a otro lado A llorar a otro lado Por favor guarde la transmisión Que no guardo la última La última No sé qué pasó La última Ni tengo idea qué pasó Pero la voy a subir en YouTube Pero por alguna razón No me la deja subir en Twitch Vámonos Juan Carlos Jr. One Juan Carlos Jr. One Mira nomás Ay cabrón Ay güey Y su cabeza No mames Mira 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 Es cuando Te hacen así En el cerero Y no traes nada Así está Juan Carlos Jr. One Te vamos a llevar Te vamos a llevar A un lugar Muy bonito Muy especial Tú conoces a Cepillín Juan Carlos Jr. One Ahí mero Va a estar Cepillín Y te va a cantar Muchas canciones Te va a cantar Muchas canciones Si voy a ir a Twitch con San Diego No sé Aún no sé No sé cuál es Cuál es el show Ey Juan Carlos Juan Carlos Ya está Vámonos Mira ven amigo Te voy a presentar ¿Tú conoces a Chabelo? Te voy a catasfixiar Cuate Cuate te voy a catasfixiar Shit Fuck Hold on Juan Carlos Jr. Ok Alright Come here Eh Juan Carlos Vámonos Cuate te van a catasfixiar Hasta el cielo Vámonos Juan Carlos Vamos para acá Mira nomás Mira que rico se mueve este Bueno vamos Tú vas a estar ahí Perfecto Perfecto Tú vas a estar ahí Y no te preocupes Yo estaré contigo En todo momento Juan Carlos Si 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 Tú entra Tú entra Juan Carlos Jr. Uno Tú entra Eso mero Eso mero Eso Oye No se le enseña la etiqueta ¿Cómo vas a ver quién es? Era chiste Te invito a mi casa Y le das a la piñata Si 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 Oigan Yo quedé traumadísimo Con las piñatas De niño yo quedé traumadísimo Con las piñatas Eh a ver Juan Carlos Es que no se te ve el name tag Hijo Ya me jodiste el plan Juan Carlos Es que no se ve el name tag ¿Cómo se va a ver el name tag? Bueno Le vamos a tener que poner Le vamos a tener que poner Este Un Eh Chingue su madre Juan Carlos Ya me jodiste el juego Este Así Le voy a poner un Eh A ver Si 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 Bueno si 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 Ya cuando salga Ya va a tener el nombre Ok Ok Alright Very good Tu te vas a quedar ahi Ok No 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 te va a pasar nada No te va a pasar nada De hecho Mira hasta te voy a poner Con un amiguito Juan Carlos Junior Uno Te voy a poner con un amiguito Nomas que deja wey Por mas cristal Y los uno Pero mira nomas Te vas a divertir Es un jueguito Juan Carlos Es un jueguito Le voy a poner un Le voy a poner una Si 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 Un sign Vamonos Vamonos Juan Carlos No pasa nada Aquí no pasa nada Es un juego Juan Carlos Y bueno Como se llamaba el otro El otro se llamaba Willy No La tortuga Willy Esto va a ser un juego Y Contra Rubius Espero Reitero Espero nadie le haga metagaming Si le hacen metagaming Me voy a amputar Como no tiene ni idea Como no tiene ni idea Vamos a conseguir Willy esta vivo Ah Pues saco el de su casa Bueno no Eso ya es mucho Eso ya es mucho Bueno Si esta abierta Vamos a ver si esta abierta Su casa Vamos a ver rápidamente Si se encuentra abierta La casa de Rubius Buenas tardes Milik Déjeme decirle Que no se si es una extensión O si es poner Spotify En una pista distinta Pero puede poner Cualquier canción Sin que salte copy Sin gastar 100 dólares Tú quieres que me metan A la cárcel ¿Verdad cabrón? Tú quieres que me metan Al bote Tú quieres que me metan Al bote Órale Si si No que chingón Que buenos Que buenos fans tengo eh Vamos a ver si encontramos A Willy Habrá dejado la ventana abierta No No la dejó abierta Ya es mucho Ya es mucho Robarle al Willy La neta me siento muy culpable Si me siento demasiado culpable Es mucho ya robarle un animal Te digo Por eso estoy agarrando Como actores Juan Carlos Jr. 1 Es un actor Juan Carlos Jr. 1 Es un actor No es real Su muerte no va a ser real No existe No hay No existe ¿Se acuerdan de los comerciales En México? Donde dice Ya es la tercera vez Que le donamos Pero olvidamos preguntarle Que planes tiene para Carmelan Si va a construir el Oxxo y la escuela Ya huevo a huevo Lo que estoy haciendo ahorita Es estoy explorando mucho Estoy explorando demasiado Porque ya tengo una basecita Y ya tengo demasiadas cosas Lo que me preocupa Es quedarme hasta atrás En cuestión de materiales Y todo Lo que he hecho últimamente Estos días Es agarrado muchos materiales Es en lo que me he enfocado bastante Y pues me ha ido muy bien Me ha ido bastante bien Consiguiendo cosas Ya vean Tengo 64 diamantes Me voy a construir una escuela Otro plan que tengo Otro plan que tengo Es el siguiente Le quiero dar una clase de inglés A todos mis compañeros aquí De Carmelan Les quiero hacer una clase de inglés Pero para eso necesitamos el mod Donde puedes poner imágenes Desde el internet Porque yo lo que voy a hacer Es yo voy a preparar una clase Yo voy a preparar una clase Y voy a poner un pizarrón blanco Y yo les voy a poner palabras En las que ellos puedan Aprender inglés conmigo Y pues sí Les va a tocar Les va a tocar muchas clases Les va a tocar receso Por ejemplo Y cada que pase en una clase El que tenga mayor calificación Chéquense Ya tengo sorpresitas Y las sorpresitas son Un chingo de diamantes Entonces eso es algo Que estoy preparando Estoy consiguiendo muchas cosas Estoy asegurando Conseguir muchas cosas Como ven Tengo muchos materiales Tengo muchos materiales De hecho Voy a preguntar Voy a preguntar Hoy después Terminar mi transmisión Que si va a haber manera De hacer eso Bueno Este ¿Alguien recuerda Rodrigo que era? ¿El Rodrigo era una oveja? ¿Alguien recuerda Si Rodrigo era una oveja? Como que yo no me acuerdo Bueno Otra canción De 100 dólares ¿Esa cómo se escucha? Eso Yo creo que Willy va a bailar Esta canción En su boda Y va a ser muy hermoso Ya me imagino Willy Ay que hermoso Que hermoso es el amor Que hermoso es el amor Bueno Tentáculos Te toca ser Te toca ser el actor Ah Te creas No te creas Tentáculos Ya me imagino Ay que bonito Ay que bonito es el amor Que bonito es el amor Bueno Toca Rodrigo Toca Rodrigo Vamos a ver Vamos a poner aquí Y se va a llamar Rodrigo Junior Este Lo voy a poner Rodrigo Junior Vamos a conseguir al Rodrigo Junior Y de una vez me llevo Tantito cristal Y no del malo No del malo Cristal del bueno Ah mira Aquí tengo bastante cristal Seguramente en otros lugares Tengo cristal también Vamos a Ah más cristal Si 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 Por aquí voy a tener más cristal No tengo Chingue su madre No le hace Vámonos Vamos a buscar Vamos a buscar un actor Estamos buscando un actor Para la obra de teatro Para la obra de teatro Rubius vs Animal Rubius vs Animal Una obra de teatro Bien hecha Ah chingue su madre Aguanta que es de noche Aguanta que es de noche Hola Que no es Es Willy Ay Ay mira nomás Que bonito animal Que Será el flash Te voy a tomar una foto ¿Qué? ¿Qué? No Por si no sabían a las tortugas No les gustan las fotos ¿Qué? Ay wey Que cabrón ¿Qué es esto? Eso está muy macabro Eso no me gusta ¿Qué es esto? No ¿Qué cosa es eso? No se preocupen No se preocupen Lo voy a guardar Ten aquí Quédate en el cofre amiguito Amiguito Quédate en el Tú quédate en el cofre Te creas Tú convive Tú convive Este Bueno Bueno Este va a ser Pensé que tenía otra Ay que pendejo Que pendejo No Le puse Rodrigo Junior No Eso Ay chinga Le puse No mames Te tocó Te tocó Perdón Perdóname Te tocó Rodrigo Junior Te tocó Perdón Rodrigo Junior Perdón Yo no sabía Que iba a pasar Que iba a pasar esto Lo siento Lo siento Rodrigo Tú me pasas Ni modo Que voy a gastar Una etiqueta No mames Si me costó Un huevo Si me costó Un huevo Conseguir la etiqueta Chingue Chingue su madre Chingue su madre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aguanten Aguanten Dejen Dejen duermo Dejen duermo Dejen duermo Dejen duermo Voy a dormir Chingue su madre ¿Por qué hay tanto pinche Pinche güey afuera? Aléjate, aléjate cabrón ¿Cómo que no puedo dormir? ¡Iran nomás los puntitos rojos! ¡Iran nomás! ¡Iran nomás! Me cayó la judicial Me cayó la judicial ¡Iran nomás! Sí, 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 las mensas Sí, las mensas Sí, 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 las mensas O los mensos ¡Oh, puta madre! ¿Cómo me deshago de los pinches monstruos estos? Necesito seguir mi plan, cabrón A ver ¡Vente pues! ¡Vente pues! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vente! Ya, ahora sí ya voy a poder dormir ¡Chingues! Todavía siguen monstruos cercas Hay un chingo de puntitos rojos Adiós Adiós Adiós, 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 adiós Ya, ya Ahora sí Ahora sí A dormir ¿Sólo puedes dormir durante la noche? ¡Ah, ya! Ya me dormí Ya es de mañana No, no es de mañana Chingues No mal No le hace La maldición Es el ¡Gira nomás! ¡Gira nomás! Vienen de fiesta estos cabrones Puro crudo Puro crudo Y puro crico Adiós No, 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 no El bar ya está cerrado El bar ya está cerrado Adiós ¡Hora! ¿Tú qué vendes? ¿Tú qué vendes? Mi amor Nada, nada Pura madre vendes Vámonos Está chingona mi música de 100 dólares, ¿verdad? ¿Está chingona mi música de 100 dólares, ¿verdad? Este, dice Hola, Quackity Estoy trabajando en la paletería ahorita con mi papá Pero estoy en break mirando tu stream ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el negocio familiar! Espero les vaya muy bien Espero ya no te toquen más breaks Para que más gente les compre más ¡Vámonos! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ay! ¡Ay! Me asustó Me asustó esa madre Me asustó, güey Me asustó esa madre Perdón ¡Cladia Fisher! ¡Gracias! Gracias por las 10 subs Te lo agradezco mucho Te lo agradezco muchísimo ¡Ey! ¡Lesi! ¡No hagan metagaming! ¡No hagan metagaming! Si hacen metagaming Me voy a amputar Bueno, Rodrigo Yo sé Yo sé que tú no eres el actor Pero si la haces de cualquier rol La puedes hacer Vamos Vamos Dale Rodrigo Junior A ti te vamos a poner Como museo Es un museo Sí, sí, sí No es un museo Te vamos a poner en el museo ¿Ah, sí? Entonces se le puede cambiar el nombre, ¿no? Entonces no necesito usar este Lo que me está diciendo Es que no necesito usar a este animal Y ya puedo usar otro ¡Ajá! Qué bueno que me dices, ¿eh? Qué bueno que me dices Comeremos sopa y de postre Un pastel de tres leches Qué bueno que me dices, ¿eh? Sí, qué bueno que me dices ¡Ching! Mira, se ve bien culero Esto lo voy a tener que arreglar Lo voy a tener que arreglar ¡Ching! Este se ve más bonito que este Pero este se ve más macabro que este Bueno, estamos Está Está este Juan Carlos Uno Junior Rodrigo Junior Ahí está perfecto ¡Ay, verga! Aguanten ¡Ay, güey! ¡Hola! ¿Podrías bendecir el semestre? Prometo que le echaré ganas Y gracias por hacerme feliz Este, no, 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 no Desde que vi ese clip de Mariana Bendiciendo el semestre de alguien No me siento No me siento como el indicado Para bendecirte ni madres, ¿eh? No, no, no Me deja envergüenza aquel cabrón ¿Han visto su bendición? Lo dice en latín y todo ¡Ching! ¡Suma! ¡Hierga! Ya no tengo agua Ya no tengo agua ¡Ching! ¡Suma! Ok, ahorita Ahorita le echo agua Ahorita le echo agua Hola, Cuatiti ¡Hola! La música clásica Es de libre uso Si su creador tenía Más de 100 años muerto O algo así Recuerdo haber leído Algo así Los derechos de la música clásica Este Bueno Los derechos de la música como tal Cualquier persona puede recrear Música clásica de Beethoven O de gente de hace tiempo El problema es que Si tú vas a un video de YouTube Y le pones Música de Beethoven Te va a aparecer una orquestra O una orquesta, perdón Que ya Este Repitió esa composición Y el copyright Se lo ponen a su rendición De la canción Por lo tanto Al menos que tú quieras ir Armarte una orquesta Completa Repetirte la canción de Beethoven Este Lo puedes hacer No es copyright Pero si utilizas la rendición De alguien más Si es copyright Por eso Por eso pagué 100 pinches dólares ¡Vámonos a la verga! Este Bueno Nos falta un animal Nos falta un animal Y tantito más cristal Pero yo creo Igual lo dejamos Para otro momento O algo así Yo creo que la tiendita Se ve muy bien ¡Chéquense! Les quiero demostrar He estado Yo he estado He estado aprendiendo El redstone ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? He estado aprendiendo El redstone Y déjenme les enseño Cómo Mira nomás Música copyright free Cómo me encanta La música copyright free Vámonos 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 ¿Por qué no se pone El pinche barco Mira nomás Mira nomás Ese cachalote Le dicen cachalote ¿No? Algo así O sea ¿Cómo entra una pinche ballena En un río? ¿Quién jodidos Puso una puta ballena En un río? No, 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 no De veras Que el carmaland El carmaland Es muy No es nada real No es nada real Oigan ¿Qué es eso? La gente se toma Muy en serio Las series Y se entiende Está bien Pero yo me acuerdo Yo estuve en una serie Americana Para los que no sabían Todo mi contenido Original es en inglés Y lo sigo haciendo En inglés Este Yo estuve en una serie Americana Así tipo Carmaland Tipo todas esas series Y Y hubo un momento En un episodio En esta serie En inglés Donde Yo era parte Yo fui parte De una presidencia Total Yo hice Que en la presidencia Ganara un wey malo Un villano Yo hice que Un wey villano Ganara Y a mi me llegaron Amenazas Amenazas de muerte A mi twitter Dije Hijo de tu puta madre Como hiciste Que ganara el villano Cabrones Mira Mira Dime cuantos lados Tienes este cubo 1, 2, 3, 4 Es un puto cubo No más todas las cosas Que tengo Yo tengo muchas cosas Yo tengo muchas cosas Este Me dan ganas De ir hasta explorar Me dan ganas Hasta ir de explorar A ver Ya me canso Esta música Copyright free Eso Vamos a poner La canción The wedding De Willy Ah si Les quería enseñar Miren lo que me conseguí Miren amigos Lo que me he conseguido Entonces Esto es Un pistón Así se llama Un pistón pegajoso Chécate Listo Eso Eso Mira nomás A ver Aguanten Aguanten Ahorita Espérenme Espérenme Bienvenidos A una clase Voy a poner Música de clase De mi folder De 90 dólares No Una Necesito una De De Escuela A ver Aguanten Esta mera Hola league Un dato muy curioso E interesante En saber Sabía que en Chile Está prohibido Decir once Esto es porque Chúpalo entonces Buenas tardes Que te pasa amigo Que te pasa amigo Si me vas a venir Con tremendas Mamadotas Mejor ni vengas Mejor ni vengas amigo Si vas en No Ay 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 Bueno Les voy a dar una clase De redstone Listos Chinga eso madre Aguanta Bueno Les voy a dar una clase De redstone Es muy fácil Haz de cuenta Haz de cuenta Que aquí está rubius Y dice Hola Quackity Hola Hola Quackity Este 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 Que te voy a partir Tu madre Que quien sabe que Alguien puede estar acá Lo que hace Mira A ver Permítame Permítame A ver ¿Por qué? ¿Por qué no caí? Ah ya 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 Ok Ok Check it Check it Entonces Me dice Hola Quackity Te voy a partir Tu madre Y yo le pico aquí ¡Tas! Cae en pura pinche lava Ahora bien Hagan de cuenta Hagan de cuenta Que yo no puedo poner Esto aquí al ladito Ajá Lo que hago Es lo siguiente Es muy fácil Haz de cuenta Haz de cuenta Agarro toda esta tierra Y resulta Que esto no lo puedo tener cerca Esto no lo puedo tener cerca Tiene que ¿Por qué aquí dice? Ah De este house Dice Resulta que esto no lo puedo tener cerca Entonces Lo que voy a hacer Es lo siguiente Este Mira Voy a poner un cubito aquí Y otro acá Chingue su madre Espérenme Ay puta Qué pedo A ver Espérenme Ah ya Entonces Y lo que pasa después ¿Yo cómo voy a conectar esta madre A la cosita aquí? Es muy fácil Voy a usar Coca roja Cocaína roja Que es lo que tengo aquí Y lo voy a conectar De esta manera Dejen quito este aquí Y miren Aunque yo esté lejos Chequense Chequense lo que va a pasar Mira nomás Mira Checate Amigo Checa Checa Eso ¿Qué? 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 A ver Hazte 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 Ah ya 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 Entonces Es así Haz de cuenta Está muy lejos Ah Hola Es más Es más Tú ponte Ey 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 Aguanta O vamos a usar A un test Vamos a usar De test A una persona Este A ver Ovejita Vente Vente Y para que vean Que si funciona Por debajo Vamos a poner Algo muy simple Este Seguro aquí lo tengo Seguro aquí lo tengo Espérenme Espérenme Perfecto Entonces Yo lo que voy a hacer Ándale ¿Eso te daña? Sí creo que sí Espérenme 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 Yo soy un licenciado De ingeniería ¿Algunos ingenieros Aquí en el chat? ¿Hay algún ingeniero Aquí en el chat? Ey ¿Crees que me acertan En tus clases O qué? Ah les da miedo Les da miedito Les da miedito Tener a un joven Emprendedor Inteligente Como yo En sus clases Ok Bueno Ovejita Vámonos ¿Dónde está? ¡Lo mataste Culero! Mataste a la oveja Cabrón Hijo de tu puta madre Acabas de matar Al güey ese Ahora te toca a ti Ahora te toca A ti ser el test Cabrón Ponte Mira Este va a ser El test número uno ¿Le picas? Órale cabrón Y pues bueno Aplastarlo Eso Eso le pasa Eso le pasa Don Y mira lo que te queda Mmm Una hamburguesita Sí Híjoles Aquí no necesito Asesinos Aquí lo último Que necesito En mi puta casa Es un asesino Y se lo ganó Se lo ganó Este Híjoles Pero ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Chingón a la trampa o no? Todo lo que necesito Es que este rubio se pare En un bloque Y así tengo Y así tengo ¿Cómo es tentáculos? ¿Chingón o no? ¿Chingón? Sí, sí, sí Vamos a quitar esto pues Que aquí no puedo tener pruebas de asesino Este ¿Cómo? ¿Cómo jodidos? A ver ¿Ustedes han visto esto antes? Una pinche vaca me mató Me mató a la oveja Una pinche vaca me mató a la oveja ¿Cómo jodidos pasa eso? Eso yo nunca lo he visto en mi En mi pinche vida En mi pinche vida he visto eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con la sociedad de hoy en día? Este Pues miren Muy simple Necesito Necesito algo muy simple Necesito ir a Necesito Aguanta, aguanta Vaca Evil Ya está Miren Lo que sigue Es que puedo seguir construyendo Esa Esa trampita La tienda de bicicletas Al buen Rubius Para que se lo encuentre Cuando regrese O puedo ir a explorar Hay un Hay Hay barcos pirata No sé si sabían esto Hay literalmente barcos pirata Está cabrón Está cabrón El mundo está crico Chéquense Miren todo lo que yo he explorado Miren todo lo que yo he explorado Miren todo lo que yo he explorado Yo vivo aquí Yo me he ido nadando hasta acá Como hasta acá Aquí hay un zombito ¡La vaca crica! Debería ir por la vaca crica Gracias Híjoles Con pura lana Con puro dinero se hace Esa no se necesita clase Te lo digo ahorita Lección número uno Con dinero Fin de lección número uno Te graduaste Tienes diez Voy por la vaca crica Voy por la vaca crica Vámonos ¿Quieres ir conmigo? Nah hombre Tú no vas conmigo Tú te quedas aquí Tú ya te perdiste una vez Bueno Primero Vamos a ver qué necesito ¿Qué me necesito llevar gente? Necesito más etiquetas Por cierto Y esas solo las consigues En los dungeons Ok Muy fácil Muy fácil ¿Qué me necesito llevar? Ahorita ando desnudito No traigo nada Seguro me tengo que llevar Algo importante Yo creo primero Una espada Aspecto ignio Me voy a llevar dos espadas Después Me voy a llevar Este Un pickaxe De hecho Y deja Déjalo arreglo Lo voy a dejar Lo voy a dejar Con el cheat engine La cámara Sí es cierto ¿Cuánta razón tienes? Me voy a ver la cámara Para tomar fotos ¿Sí o no tentáculos? Ay qué bonito Te tomo una foto ¿Quieres que te tome una foto? Tú quieres una foto Sí Tú quieres una Mira nomás Puta A ver ¿Qué mierdas pasa Con mi puta cámara? Esta madre mata Esa madre mata No mames Era mi cámara Era la mía Me censuraron Oigan Los medios de comunicación Vegetta 777 Me están censurando Híjole Le pondré El efecto de voz Del beep Pero Pero no Este Me están censurando Los medios de comunicación Vegetta Me están censurando Chicos Espérame Espérame cabrón Que estoy arreglando Espérame Tentaculos Tentaculos Vamos A ver Ya Perdón Yo no sabía Que los medios de comunicación Vegetta 777 Me querían censurar Pero pues así está la cosa Me voy a llevar esto Me voy a llevar comidita Un libro Me voy a escribir un diario Me voy a escribir un diario Mientras estoy en mis Laureles Este A ver Una manzana Claro Yo creo que esto Y un escudo Un escudito Con eso ¿no? Yo creo que con eso la tenemos Este Una shovel Y uno de estos Por si acaso Ah madera Porque luego en las minas Es un Conte que me llevaron A la fiscalia Por conducir Mientras veía tus Ya salí de ahí Y me dijeron Los policías Que querían decirte Que te quieren mucho Y yo también A ver A ver ¿Cómo que vas Más manejando Y viendo mis transmisiones? Sí Híjoles No mames Sí Ustedes sí están bien Cricos siempre Son unos cricosos Pero bien hechos Y la comida No necesito comida Créanme Yo en el camino Yo agarro comida Me llevo una camita Me voy a llevar Una perla de Earl Un tridente Por si lo necesito Sí Y luego Yo creo Y ya Con eso Con eso tengo Vámonos ¿Me juraron por ser Demasiado crico Como la vez? Este Ya la palabra crico Ya no tiene el mismo efecto Que antes para mí Para mí un crico Era alguien Sí, ¿no? Pero ya Ya no Como que ya no Ya no La palabra crico Ya no Ah, voy a dejar la perla Voy a dejar la perla aquí Sí, por si la necesito Voy a dejar las perlas aquí Por si necesito ¿Un cubo de agua? Unas cubetas Necesito unas cubetas Feliz cumpleaños Gracias Gracias Hoy Este Hay gente que no sabe Qué edad tengo Y se sorprende Cuando se enteran Se sorprenden Cuando enteran Dicen Este chamaco Pendejo Tiene ¿Cuántos años? Me voy a hacer ¿Qué tal? Eso Eso Chambeándole Echándole ganas ¿No? ¿Cuánto dinero ganas? Tú A ver Dime Dime por donaciones ¿Cuánto dinero ganas? ¿Y cuánto Y cuánto pagas de impuestos Y todo, va? Tiene 12 No da risa eso Una Espero ¿Que le fuiste a robar a quién? Sácate Con esas cosas Dejé de creerle A Quackity Mi vida es más feliz Duermo 8 horas diarias Como sano Me siento motivada Trabajo Recibo un sueldo alto Amo a mi familia Ya no me preocupo Por streams Que jamás pasarán Sé como yo Y deja de creerle De veras De veras De veras Que nada les complace Güeyes Nada les complace Ustedes Cabrones He estado haciendo Literalmente stream Todos los pinches días Es más El otro día Hice 12 En un día Desde que Desde que No le creo al Quackity ¿Qué he estado haciendo? ¿Rascándome los huevos? Seguramente Se me sigue olvidando Esta Híjoles Vámonos 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 Este Vámonos A explorar Vamos por la vaca Krika Y de ahí le damos Vámonos Vámonos Esmeraldas Chingue su pinche Madre Parece Ay, ay, ay No, es que tienes razón Si necesito esmeralda ¿Cuánta razón tienes? Espérame Espérame, espérame Chingue su Ira nomás Ay, cabrón Espérenme Espérenme Ya voy, ya voy Espérenme No te salgas Tentaculos A ver Pues todas No, pues a qué las necesito aquí Sí Me voy a llevar todas las esmeraldas Vámonos 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 Mira qué hermoso día Qué hermosidad Voy a poner Ahora sí voy a poner la música de Vámonos Chicos, vamos en rumbo A la boda de Willy Pero aquí andamos para darle todas mis posesiones Y que no le falte nada Eso Gracias Gracias Vamos a la boda de Willy ¡Woo! Eso Es que Qué gustazo Qué gustazo Ir a la boda de Willy Vámonos Cruzando el océano pacífico Perdón O es el Atlantic No sé Licenciatura de marihuana ¿Qué? ¿Qué? A ver A ver ¿Cuál fue el objetivo de tu donación? Dime Dime para saber ¿Cuál fue el objetivo de tu donación? No fue Nietzsche No había ni punchline Tú nomás dijiste Licenciatura de marihuana ¿Cuál fue el objetivo? Dime tú Dime tú Para saber ¿Cómo le hago para...? Hay una cosa en donde puedes darle zoom Donde le puedes dar zoom ¿Cuál es? Hay una cosa en la que le puedes dar zoom Pero Pero no estoy seguro No estoy seguro cuál sea Cambiar Crear waypoints Just zoom Es ese Eso A ver Los mensos ¿Lo mato? De nada Parece que acabo de entrar a una orgía Parece que acabo de entrar a una orgía Le voy a tomar foto ¡Eso! ¡Otra! ¡Qué pendejo! Me acabo de dar cuenta Que no le estoy tomando foto De veras le estoy pegando ¿Lo mato? ¡Ay cabrón! Pero luego ¿Te puedo cargar? No lo puedo cargar ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Llévatelo Secuestra Pues cabrón No me deja Llévatelo A la boda de Willy No Imagínate uno de estos weyes Llegando a la boda de Willy No, no, no ¿Qué? Lo voy a matar Lo voy a matar Este Ahora Música No copyright 100 dólares Hola Lick No he dormido por más de 24 horas esperando a tu stream El otro día Diosito me bendijo y no tengo trabajo Nunca antes me había sentido tan vivo No mames No me dio nada ¿Cómo que el banquete? Se llama la tragadera Se llama tragadera No banquete ¿Hay otro? No hay otro ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por favor no me den sus ahorros Si los necesitan chicos Si los necesitan más que yo Pues ahí está ¡Vámonos! Buenas licenciado Ando manejando de NJ a Georgia Gracias por el stream y compañía TKM ¿Cómo? A ver ¿Y cómo estás donando mientras manejas? Porque si vas por el freeway Como lo siento que es ¿Cómo el jodido estás en el celular? ¡Vámonos! Vamos por la vaca crica ¿Qué te da la vaca crica? ¿Ustedes saben qué te dan las vacas cricas? ¿Ustedes saben qué dan las vacas cricas? Para saber Digo ¿Es en serio? Vamos Este es entrar a la mina vaca crica Ya me lo llegamos Ya me lo llegamos Mira nomás que hermoso Mira nomás que hermoso El día que se casa a Willy Es el más hermoso Así mero Fácil Joder ¿Cómo me encanta esta canción? Música de 100 dólares Y les voy a seguir repitiendo Que costó 100 dólares ¿Lo recupero hoy? ¿Quién sabe? No lo sé Suscríbanse Suscríbanse Tienen suerte que no corro Anuncios ¿Eh? Por favor suscríbanse Porque yo voy a correr Me acordé que tenía que correr Anuncios para hacer dinero No me acordaba Así que suscríbanse Por favor A ver Irá Mira nomás Vaquita crica Tú me esperaste Mira nomás Eso Mira nomás Ay qué bonita Vaquita crica ¿Qué me vas a dar tú? Mira nomás Mira nomás Qué hermosa Qué hermosa estás Sí Sí eres la más hermosa Gracias por los subscribers Twitch Prime Bueno Lo que voy a hacer Te voy a tapar Perdón No te puedo dejar ir Porque voy a seguir explorando por acá Oigan Le doy para allá A ver qué encuentro Ah mira Es más tierra Es más tierra ¿Qué es eso? Un pueblito Le doy Le voy a dar No mames Lleva No la voy a matar No la voy a matar Lo voy a dejar ahí Qué fea Ese Alguien dijo Para la música League Es poco Pero aporta Gracias Esas Las he visto En muchas películas Esas Esas canciones Una foto Un documental A todo gas A todo gas Hoy encontramos aquí Tremenda criatura Ay le tomé foto del ano No soy como tú De crica Soy mejor ejemplo Verga Espérame Espérame No mames No mames No mames Era nomás Me estoy cargando Un león Me estoy cargando Un león Eso es todo Ni modo Ni modo Ni modo A ver transmisiones Tú no trabajo A ver mis transmisiones Thank you so much Hayley Hayley Thank you so much You are so awesome You are so cool You are so cool Alright Check this out Mira No ¿Por qué le corres? Es tu tío Es tu tío Mira Saluda Pirulay Saluda Mira Es tu tío A ver Salúdense Saluda Saluda a tu sobrino Saluda a tu sobrino Saluda a tu sobrino Mira No No El Michis No muerde No No muere No muerde Espérame Espérame Te voy a dejar una casita Te voy a dejar una casita Para que Para que estés a gusto Mira nomás Me encontré un pueblito Qué hermoso pueblo ¡Ay! Les traje un regalo Chicos Disfruten 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 Chicos Bromitas Son bromitas Ya saben Ya saben ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un golem ¿Lo puedo matar? ¿Puedo matar al golem? No me lo puedo llevar tampoco ¡Ay cabrón! ¡Ay! ¡Ay cabrón! ¡Dale pues! ¡Un elefón! ¿Dónde jodidos estoy? ¡No mames! ¡Qué hermoso! Mira nomás ¡Qué hermosísimo! ¡Qué hermosísimo! ¡Mira nomás! ¡Qué hermoso! ¡Hay más! Son duendes No puedo creer que me ha encontrado a dos Reavers aquí ¡Qué increíble! ¡Dale con la hacha! ¡Sí pendejo! ¡Sí! 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 Ahorita No te preocupes ¿Qué hay acá? ¡Hola! ¿Qué traes? Me voy a llevar papel Necesito papel para mi impresora ¡Oh! Podría ser mi impresora ahorita ¿Quién eres tú? ¿Puedo comerciar contigo? ¡Ah! Bien de sojas ¿Qué es papelería o qué? ¡Vete a la verga! Si yo no vine a papelería Yo vine a hacer tratos ¡Gasmendo! ¡Despiértate! No No tiene Mira qué hermoso Mira qué hermoso Qué hermoso Pon la cámara A ver Tienes pa... Hay que comerciar ¡Ropa! ¡Ropa! ¡Nada mames! ¡No! Como que una pinche ropa ¡Oh! Salieron todos ¡Salgan! ¡Es hora de misa! ¡Es la hora de la misa! ¡Salgan! Mira este güey Se está crikeando aquí ¿Qué vendes? ¡Nada! ¡Nada! ¡No hay nada! Estos cabrones malísimos Malísimos Deja ver Eh... Printer ¿Cómo voy a hacer una printer? Necesito una memory card ¡Pero híjole! ¡Qué pendejo! Sí tenía una memory card La hago regresando a casa La hago regresando a casa Buenas tardes Ayer pagaron quincena Y toca donar Yo digo que te vayas En lancha para España Y llegas justo a tiempo Para ayudar a limpiar De hecho Si Willy me dijera Me dijera Hostia Ven a limpiar Le diría Con gusto Willy ¿Qué es esto? ¿Qué es un cartógrafo Orjarnes? ¡Órale! Esto lo puedo poner encima ¿No? Esto lo puedo poner aquí A ver Ya se me... El tiempo Nick Verga Sí, sí, sí Tienes razón Tengo que seguir explorando Tengo que seguir explorando Antes del tiempo A ver animales No mames Animales enfadosos No, medio enfadositos Estos animales Ya Ya Tranquilos Sí, hijo de su chinga Nada más A ver ¿Cómo? ¿Cuándo te queda? ¿Cómo me pongo esta madre? Ah, ya Mira Y si me pongo esta aquí Y esta acá Bueno, sí a todo Sí a todo Sí a todo Mira nomás Me parezco al mismísimo Pancho Villa Me parezco al mismísimo Pancho Villa Qué hermoso Qué hermosa la vida Qué hermosa la vida Vámonos Vamos a seguir explorando Por acá hay más mar Quiero ir Quiero ver si llego a España Quiero ver si llego a España A la boda Quiero ver si... Yo creo que sí llego A final de cuentas yo creo que sí llego Llévate un león ¿Quién crees que soy yo o qué? Para andar cargando leones No mames No Le voy a dar hasta allá Hasta topar España Que ahorita estoy en México Esto es México Como vieron Ahí había papelerías y todo Eso era el mismísimo México Ahora le voy a dar a España Vámonos Mira qué hermoso Mira qué hermoso el día Eso Mira nomás Mira nomás Qué hermoso Hay uno que dice A darle Le vamos a llegar hasta España Sí, sí, sí Por aquí salgo irá Por aquí salgo Gracias Hayley Muchas gracias La nave de Buzz Lightyear ¡Ay, cabrón! ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¡Ay, güey! ¿Quiénes son? No, 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 no Perdón Déjenme en paz No mames No mames No, ya valí pito Ahora sí que ya valí pito Ok, por si me muero Voy a dejar la camita aquí Por si me muero Voy a dejar la camita aquí ¿Qué es eso? ¡Se está cagando! ¡Se está cagando! ¡Se está cagando! ¡Se está cagando! Vámonos Vámonos Me vale, verga Le voy a correr Le voy a correr hasta el zeppelin ¡Chingue su madre! No, mejor no le corro hasta el zeppelin No puedo Verga Yo decía que me iba a conseguir comida Y fue lo último que hice Vale, verga Déjale, déjale Subo por acá Déjale, subo por acá ¡Chingue! Ya valí madres Ya valí madres A ver Le subo por aquí ¡Ay, güey! ¡Perdón! 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 Mira, subo por acá Subo por acá Por acá va a estar muy fácil Va a estar muy fácil esta madre Si subo por acá ¿Qué es esto? Quiero subir al zeppelin Quiero subir al zeppelin Y ya si me encuentro, güey Está ahí arriba Me los chingo Verga No me traje un ender pearl ¡Ay, cabrón! Ese Ese va a 100 kilómetros por hora Ese va a 100 kilómetros por hora ¡Ay! Esos dos van a 100 kilómetros por hora A ver Aguántenme Aguántenme Espérenme El dramas No, no, no ¿Qué dramas? Ni qué nada A ver, cabrones ¿Qué harían en mi posición? Va a ser muy fácil Va a ser muy fácil A ver ¿Listos? En sus listos Marcas Fuera ¡Ay! Mira nomás Mira nomás ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¡Ay, güey! Espérame Espérame ¡No! Espérame Espérame, güey Espérame Espérenme A ver A ver No traigo nada ¡Qué pendejo! No traigo nada ¡Ay, cabrón! Aquí es fiesta, güey A ver, a ver A ver Van despacio de todos modos Van despacio esos güeyes ¡Oh, no! ¡Un chiquillo! ¡Un chiquillo pendejo! No muere No muere El chiquillo no muere El chiquillo no muere El chiquillo no muere ¡Hijo! ¡No, hijo! ¡No subas! ¡No subas! ¡No subas! No mames Ya valí verga Y con los que me voy a encontrar Allá arriba Con los que me voy a encontrar Allá arriba Ahora sí, sí Ya valí, pito A ver No pasa nada Hay que poner la música De la pinche boda Vamos a ver Que nos encontramos Con una novia ¡No! 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 Ya valí, pito Ahora sí Ya se va Ya se va Ya valí, pito Ya no Aguanta Aguanta, señor Aguanta, señor Deja un hijo Deja un hijo A ver Que jodeos me sigue aventando Que chingados me sigue aventando ¡Ya llegó la novia! ¡Ya llegó la novia! ¡Ya llegó la novia! ¡Ya llegó la novia! Verga ¿Quién me sigue empujando? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué hace esto? ¿Saben lo que me encontré en este Zeppelin? ¡Pura madre! ¡Ay, dos! ¡Pinche Zeppelin! ¡Mierda! No he encontrado nada y ni va a pasar nada Y nomás me trajo un puro pinche problema Y algo que me sigue empujando, no sé qué sea ¿Alguien sabe cómo funciona un pinche Zeppelin? ¿Alguien sabe cómo se lleva un pinche Zeppelin? ¡Ni modo! ¡Les voy a robar, cabrones! ¡Me toca robarles! ¡Ahora me toca robarles! ¡Ahora sí llegué a España! ¿Quién me sigue empujando, cabrón? ¡No! ¡Mi cuarzo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me voy a robar todo! ¡Me vale madres! ¿Quién me sigue aventando, cabrones? ¿Quién de ustedes es? ¡Shingis! ¡Puta madre! ¡Me voy a robar todo el pinche cuarzo! ¡Ya me vale verga! ¡Pinche música de 100 dólares! ¡Está bien chingona! ¿Sí o no? ¡No mames! ¡Parece que estoy en una puta película! ¡Parece que estoy en una pinche película! ¡Qué chingona es esta madre! ¡Verga! ¡Los editores me van a odiar por esto! ¡Shit! ¡Verga! ¡Vámonos! ¡Lograré hacer water drop! ¡Lograré hacer water drop! ¡Eso es agua! ¡Va a hacer piche water drop! ¡Va a hacer piche water drop! ¡¿Qué es eso?! ¡Una pirámide! ¡Se alcanzó! ¡Se alcanzó! ¡Se alcanzó! ¡Se alcanzó! Bueno, bueno. ¡Unos bloquecitos más! ¡Unos bloquecitos más! ¡Se alcanzó, raza! ¡Se alcanzó! ¡Vámonos! ¡Puta mala! ¡Ay, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la verga! ¡Verga es un río! ¡Mi cama! ¡Dejé mi cama! ¡Hola, Quacks! ¡Cosa random! ¿Tú sabías que el océano es una sopa? Tipo tiene agua, sal, verduras, plantitas y carne, animalitos. Bueno, eso tenga un día mi leak. ¿Me creerán si les digo que yo he estado aquí? Yo literalmente ya estuve aquí. ¿Por qué estoy regresando? Literalmente yo ya estuve aquí en esta área. Y les voy a demostrar. Literalmente yo ya estuve en esta área. O sea, no fui ni exploré en ningún lado. Yo estuve aquí. Y me perdí un pinche Zeppelin detrás de mí. Mira nomás. Literalmente ya estuve aquí. Ya entré y todo. Ya hice mi desmadre. Me morí como 10 veces. ¡Dios mío! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Vieron la jugaduta que di? ¡Qué hermoso! ¡Vámonos! ¡Vamos a seguirle! Que yo le quiero llegar hasta España, ¿eh? Yo no le paro hasta llegar a España. Este, esa donación. Ese... El océano no es una sopa, ¿eh? El océano no es una sopa. ¿Qué tú vas a tragar del océano o qué? Dice verduras, plantitas y carne, animalitos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? Esas mamadas déjatelas para ti, perdón. Oye, me he vuelto bien agresivo, ¿eh? Me he vuelto bien agresivo. Es que cuando yo empiezo stream, me vuelvo bien pinche agresivo. Y no se lo merecen. Una disculpa. Les ofrezco una extendida disculpa a todos mis amiguitos que a veces donan. Y yo así ando en plan de agresivo. Sí, sí, sí. Una gran disculpa, compañeros. Hermanos, compañeros, de todo. Vamos a ver si llegamos hasta España. Vamos a ver hasta dónde nos llega el mar. Este... Sí, no. ¿Cuál es buenas? Hoy no es buenas. Hoy es un día con... ¿Cuánta razón tienes? Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Gracias por la donación, mi buen. Este, yo también te... Te quiero mucho. Muchas gracias. ¡Ay, hijo de su chingada madre! Mira nomás. No, ni en pedo, ni en pedo. No los mato. Ni en pedo los mato. Ellos me matan a mí. Aparte, ni tengo cama y ni tengo comida. No tengo cama ni comida. Necesito llegar a tierra lo más pronto posible. Lo más... ¡Los españoles! Ahí van rumbo a México, esos güeyes. Ahí van rumbo a México. Los españoles, mira. Ahí van. Ahí va. Ahí van. En chinga. Dicen antes de que nos lo quiten a alguien más. ¡Otro! Verga, ¿sí puedo llegar hasta acá? ¡Buggeé el juego! ¡Buggeé el juego! No, no lo buggeé, no lo buggeé. No, mames. Ni me han visto cómo hablo yo en inglés. Primero quito esto. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Aguanten! Acabo de acordarme que tengo respiración debajo del agua. Tengo respiración debajo del agua. Deja, rompo esta madre. Deja, rompo esta madre. Si muero, ya va lipito. Si muero, ya va lipito. ¡Rómpete, cabrón! Esto, esto va... ¡Ah, es un generador de delfines! ¡Es un generador de... ¡No mames! ¡No, yo por qué quiero... ¡No mames! Necesito... Necesito comida. ¿Qué? ¡Ah! ¡No mames! Ahora sí, avalipito. Ahora sí, avalipito. Ahora sí, avalipito. Ahora sí, avalipito. Ahora sí, avalí. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, cabrón! No me acerco. No me acerco ni en pedo ahí. ¡Comida, por favor! ¡Denme comida! Necesito un chingo de comida, ¿eh? Obsidiana, sí, me la llevo. Ah, con esa puedo atrapar al... Al Rubius. Con eso, mero, puedo atrapar al Rubius. ¡Miren! Chéquense que yo puedo explorar debajo del mar. Yo puedo explorar debajo del mar. ¿Saben quién en Carmelón puede hacer eso? Nadie. Nadie más que yo. Chingue su madre. No, avalipito. No, mames. No, mames. Con esos güeyes ni en pedo me meto. No, 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 no. Perdónenme. Lo que les haya hecho, perdónenme. Me voy a la... A la mierda. Me voy de aquí. A ver. ¿Qué tengo? ¡Oh! ¡Tengo Trident! Mira. No que no. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? A ver, aguanta. Qué pinche cosa se mete en el camino. Mira nomás. Necesito buscar comida. Necesito buscar comida. Voy a ir para acá. ¿Cómo que el Trident? Neta, me hubiera ido mejor entrarme a una pinche mina. Seguro algo acá me encuentro. Seguro algo acá me encuentro, eh. A ver. A ver, puta madre. Ya valí madres. ¿Sabes qué? Voy a regresar. Y lo último que voy a hacer, voy a ir a la pirámide. Voy rápidamente a la pirámide a ver qué me encuentro. Mejor no la hago de pedo y me voy a la pirámide. Mejor. En el barco. El barco. Ya después llego al barco. De hecho, me voy a traer, me voy a traer este al uso en el barco. Eh, al barco ese. Me voy a llevar al uso al barco ese. A ver, vamos a poner el waypoint para la pirámide. ¿Dónde quedó la pirámide? Aquí está. Aquí está. Pirámide. Ya sí. Nos va a quedar un caminito largo, eh. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado su día, chat? ¿Todo bien? ¿Quién les hizo enojar hoy? A ver, digan la neta. ¿Quién nos hizo enojar hoy? ¿Quién nos hizo sentirse de la madre? Digan. ¿Quién fue? Díganme, ¿quién fue? ¿Todo? ¿Tú? No, 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 no. Si algo, yo vine a alegrar el día. Yo soy un amor de persona, eh. Iba a decir una hostia, pero no sé por qué. No, 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 no. Nada de eso, nada de eso. Yo soy un amor de persona. Yo estoy bien. Me mandas un saludito, Porfis. Es lo único que te pido. No, 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 no. Y mira, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Este, este, no, no. Es que yo soy malo para los saludos. Yo soy malísimo para los saludos. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué yo soy malo para los saludos. Es una razón muy fácil. Pues es que yo no soy bueno. Buenos días. Ay, gracias. Se viene, se viene la siguiente parte, eh. Se viene la siguiente parte. Este, este, no le digan a los, a los de inglés. No, así díganles. Pero se viene la otra parte. Este, va a estar chingoncísimo, eh. No saben lo que se espera. Mira nomás. No habrá comidita por acá o algo. Ah, mira ese, el puerquito, el puerquito. Deja agarro la espada con el aspecto ígneo. Cuando lo hago con el aspecto ígneo, lo que hace es los mata. Y te da la comida cocida. Chéquense. ¿Qué es eso? Osos. Chingue su madre. Ay, güey. Si un puerco me matan, yo me pego un tiro. Yo mismo me pego un tiro. Ahorita en stream. Ya ven, ya ven. Miren lo que me dejó. Es somero. Es decir, no la segunda parte. La parte final. Se viene la parte final. Este, es todo lo que les voy a decir. Se viene la parte final. Termina todo. Va a estar. Va a estar. Maldición. Va a estar de pelos. A ver, vamos. Un saludito, Hanna Castellón. Llorando fuerte. ¿Cómo que llorando fuerte? No. ¿Quieres que lo diga chillando? ¿Quieres que lo diga chillando? ¿Cómo que llorando fuerte? Ay, güey. Entra a la casa de un crico. ¿Se escuchan? No mames. No mames. ¿Cómo que es somi modificado? ¿En dónde he entrado? ¿En dónde he entrado? No mames. La música está buena. Y la música está buena. No copyright, my friend. Vamos. Vamos a ver qué hay. Vamos a vernos qué hay. ¡Ah, ching! No mames. No mames. No mames. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En dónde jodidos estoy? ¿En dónde? Llévatela. ¿Cómo que me lo lleve? Aquí hay un botón para algo. Aquí hay un botón para algo. ¿A qué da este botón? ¿A qué da este botón? ¿Tú nunca te vas a casar con Pitbull? Por más que quieras, tú nunca te vas a casar con Pitbull. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿En dónde me he metido? ¿En dónde me metí? ¿Qué jodidos estoy haciendo? La estoy cagando, ¿verdad? Estoy cagando la pirámide esta. ¡Híjole! Ya cagué la pirámide. Ya cagué la pirámide. Ni modo. Lo que sigue. Vámonos. No seas pendejo. No seas pendejo. Me quedé sin... Me quedé... Y no tengo madera. Y no tengo puta madera para hacerme un crafting table. No. Ahora sí ya valió pito todo, ¿eh? Ya valió pito todo. Mira nomás. Pinches 50 shades of gray. Pinches 50 shades of gray. Mira nomás. Así de... ¡Ay! ¡Ay! No, no, no se crean. No se crean. Eso está muy, muy... Está muy cochino. Eso está muy cochino. No hagan caso. No hagan caso. No hagan caso. Este... Rompí todo. Rompí todo, ¿eh? ¡Ay! Le creció un pito al cofre. Necesito ir. Necesito ir por... Necesito ir por madera. Necesito ir por madera. Necesito ir por madera. Voy a agarrar la madera de aquí. De aquí mero. De aquí mero. De aquí mero voy a agarrar la madera. De aquí mero. Mira nomás. Mira que... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Qué pequeño? ¿Qué chico? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué? 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 Bueno. No, no. No me quejo, ¿eh? No me quejo. Lo que tenga que pasar va a pasar. Lo que sea... Lo que sea lo que Dios quiera que pase va a pasar así de simple. Así de simple. Lo que quiero... Lo que Dios quiera que pase va a pasar. Agarro ese tronquito. Me voy a hacer un crafting table. Y me voy a hacer una espada. No. ¿Cuál pinche espada? Yo todo, güey. No, no. No me voy a hacer una espada. Me voy a hacer... A ver. Me voy a hacer unos palitos. Y... Ándale. Así mero. Ahora sí. Regresamos. Oigan. Yo quiero ver qué hay aquí adentro. Yo quiero ver qué hay aquí adentro. ¿Saben por dónde, jodios, tengo que entrar? Porque ya la... Ya la cagué, ¿eh? Ya cagué. ¿Eso es una cama? No, no, no. Es una cama. Ya la cagué. Ya ni sé por dónde chingados entrar. No. Por abajo, tal vez. Tampoco. Sí, híjoles. Ya les rompí el sistema a estos güeyes. Ya les rompí el sistema. Puta madre. Ya les rompí el sistema. No. Ya valió pito, ¿eh? No, y para abajo no hay nada, ¿eh? Para abajo no hay nada. Ya valió madres. O ya había terminado todo. Es que había algo de aquí. Pero ¿dónde conduce esta cosa esta? Igual voy a necesitar todo esto para atrapar al Rubius. Entonces me lo voy a llevar. Este, a ver. ¡Wop! ¡Qué gritones estos güeyes de la canción, ¿no? Mira, oye, qué gritones. Andan de gritones. Pero, oye, se escucha chingón, ¿eh? Se escucha chingón la rola. ¿Qué hiciste, güey? Pues rompí una pirámide. Rompí un... Rompí un... Lamento decirles que... Mi corazón se ilusiona. Porque con una mirada tuya mi alma se emociona, Rosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué te pidieron? ¿Un poema de la primaria o qué pasó? ¿Qué... ¿Quién te dijo que esta era clase de español? ¿Quién te dijo? Pero gracias, gracias. Te lo agradezco. Es un cumplido eso. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. ¿Qué es esto? ¡Una rata! ¡Una rata! Muchas gracias por el cumplido donación. Te lo agradezco mucho. ¡Qué lindos! ¡Aguanta! ¡Ay, cabrón! ¡Muchas ratas! ¡Muchas ratas! ¡Muchas! ¡Ay, cabrón! Necesito todo esto para usarlo en el Rubius. Pues ya, yo creo que ya, ¿no? Ya me llevé todo. En verdadero espíritu español, me he robado todo. ¿No hay nada más por acá? ¿Cómo que ya no...? No, esa era la granja. ¿Esa era la granja? ¡Un meteorito! ¡Por acá! ¡Por acá cae un meteorito! ¡Vamos por el meteorito! ¡Vamos por el meteorito! ¡El cofre! ¡Ya chequé el cofre! ¡Ya chequé el cofre! ¡Ya vi! ¡Ya revisé el cofre y todo! ¿Ya pasó? ¿Tú sabes bailar el payaso del rodeo? ¡No! ¡No! Y déjenme les digo, el payaso del rodeo es la danza más difícil del mundo. ¡No! ¡No la sé! ¡No la sé bailar! ¡No sé bailar la danza del... ¡El payaso del rodeo! ¡Está dificilísimo! ¡No sé! ¡No sé! ¡Y me da miedo! ¿Yo qué he traumado de niño? Porque... Porque de chiquito, cuando empezaba la rola... ¡Tas! ¡Me empujaban como 100 adultos! Y yo así de verga... No, esta madre no es para mí. Y desde entonces yo supe que la danza no me gusta. Me arruinó la experiencia de eso. Me arruinó la experiencia de eso. ¡Oye! ¡Pero qué bueno! ¡Mira nomás lo que nos hemos llevado de ahí! ¡Eh! ¡Siete pistones pegajosos! ¡Eso está perfecto! Yo no tengo que craftear nada. Con eso tengo. Con eso tengo. Si tú no quedas traumado por el payaso del rodeo... ¡Mis respetos! ¡Mis respetos! ¡De veras! ¿Ustedes han visto meteoritos? Yo ya pasé por muchos. Bueno, en el juego digo. Lo único que tienes que hacer es empezar a partir aquí... Y te vas a encontrar un cofre con cosas. ¡Eso! ¡Ya lo encontré! ¡Ira nomás! ¡Eso mero! Voy a ver esto. ¡Eso! ¡Ira nomás! ¡Guarzo! Sí. Lo demás lo voy a dejar. No necesito esto. Esto sí, tal vez. ¡Vámonos! ¡Ira! ¡Eso! Bueno, vamos a ver si por aquí hay algo más. Ahí hay un... Buenas, licenciado. ¿Tiene alguna rutina para tener esa piel tan bonita? PD, le mando una parte de mi pensión. Se baña. Este... Sí, tengo rutina para mi... Mi piel. Sí, les digo. Mi rutina para mi piel es muy fácil. Simplemente me compro una C920, una webcam, una webcam con la calidad más culera del mundo y mi piel se ve perfecta porque la calidad es muy mala. Y así hay muchos youtubers y streamers que se parten la madre. Y dice que... Ah, con una cámara profesional. Yo una vez me puse una cámara profesional y se me veía toda brillosa la piel. Y yo dije... ¿Cómo? ¿Cómo? Yo voy a hacer transmisiones así. No, 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 no. Dije... Ni madres. Ni madres. Nunca en mi vida me voy a comprar una cámara bien. Esa es mi rutina. Es mi rutina. Para que sepas. A ver... Mira nomás. Así es como consigo comida. Chéquense. Así es como yo consigo comida. Con una... Con una espada. Con una espada de fuego. Mato. Y me da la comida ya cocida. Así es como yo iba a conseguir mi comida. Nomás que no había encontrado animales hasta ahorita. Este... Ok, chéquense. Chéquense. Voy a poner... Voy a poner música 100 dólares. Vámonos. Chéquense. Gracias. Gracias. Ay, qué... ¿Cómo que tú y tu mamá? O sea, tú le pediste a tu mamá dinero para que te dejara donar. Si es así, creo que eso es lo más lindo que he escuchado en mi vida. Yo imagino tú preguntando... Tú viendo con tu mamá y diciendo... Mamá, le quiero donar. Y tu mamá diciendo así como... Ok, mija. Aquí tienes. Y los dos... No mames. Se me parte el corazón. Qué lindo. Qué linda donación. Gracias a ti y a tu mamá. Me voy a tomar esa coca. Su honor. Este... Y también le voy a dar a la coca. No es cierto. Es chiste. Si tú y tu mamá están viendo... Ya saben que yo soy medio grosero, ¿no? No se crean. Vámonos. Esta... Esta... Esta de James Bond va a dedicar a ti y a tu mamá. Chécate. Vámonos. Este es el peor pueblo en el que te puedes meter. Porque hay un chingo de... Perga, necesito cama. ¿No tengo cama? ¿No conseguí lana? Perga, mierda. Bueno, igual y me morí cerca. Tú cállate, cabrón. Me encontró ese güey. Me encontró ese güey. Me encontró ese güey. ¡Una cama! ¡Una cama! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, señor? ¡Ay, cabrón! A ver. ¡No! A ver, aguanta. Aguanta. ¿Qué? Hijo de tu puta madre. Les voy a robar de sus tesoros. Me vale verga. Les voy a robar. Les voy a robar. Les voy a robar. Me vale verga. Me vale verga. ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Así mero. Así mero entro. Oh, shit. Oh, shit. ¡No! ¿Qué? ¿Qué cabrón? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Salgan! ¡Salgan, perros! ¡Aguanten! 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 Que ya tengo aquí para... ¡Ay! Tienen un chingo de cosas. Tienen un chingo de cosas, ¿eh? Tienen un chingo de cosas. Tienen un chingo de cosas. Hay un güey que va bien rezo. Hay un güey que va bien rezo. Espero que tenga un bonito fin de semana. Aquí anda lloviendo, culero. Y ya me espante, pero ya que... ¿Y yo qué te hice para que me dijeras tan feo? ¡Ah! ¡Aguanten! 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 ¡Ah! ¡No mames! Con que no... Con que no me caigan. Con que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Yo ya con que no me caigan esos güeyes. Esos güeyes andan... Andan suicidas esos güeyes. Andan en plan suicidas esos güeyes. Verga, 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 verga. Me voy de aquí. Me voy de aquí, 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 me voy de aquí. Me voy de aquí, me voy de aquí. Esos güeyes. Se fueron por el pinche monte esos güeyes. A ver, tú cabrón, te veo. Aguanta Eso Todavía no mueres A ver, híjole Se me rompió la puta espada Es que estos güeyes no paran Se los juro que yo he matado como mil de estos güeyes Y no paran de aparecer Ándale, ándale, la primera La primera, va la primera Anda, a ver No tienen, no tienen ni madre Estos güeyes, no tienen nada de estos cabrones Primero, lo primero Lo primero, me voy a deshacer de todas las cosas Que no necesito, lana, no necesito lana Ya construí mi cama, ya tengo mi cama Ya, este, este Puta madre, aguanten, aguanten No sé, no sé, no sé, no sé A ver, espérenme Esto lo necesito, cuarzo Si lo necesito De hecho, el cuarzo lo voy a poner En la mochila El cuarzo lo voy a poner en la mochila De hecho, todo esto lo voy a poner en la mochila Para tener espacio aquí Ya que tenga espacio aquí Este, muy fácil Les empiezo a robar Este, ya que les estoy robando Este A ver Eso Pantaloncillos Necesito pantaloncillos Sanorias no necesito Botas de hierro, tal vez sí Experiencia Ah, mira, frascos con experiencia Esos de una vez los agarro No porque me voy a morir No le hace ¿Cómo que? Espérame, cabrón Casi termino Ya casi termino Por acá no hay nadie Ok, le sigo Le sigo Le sigo ¡Ah! Ese es el wey malandro Ese es el wey más malandro Ese es el wey más malandro De todos Espérame 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 Híjoles Están ¿Por qué están matando A tantos de estos weyes? Espérame Espérame No mames Ya va lipito No, 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 no Aquí no pasa nada ¡Eso! ¡Eso! ¡Gira nomás! ¡Gira nomás lo que me dejaron! Ok Y ahora agarro estos ¡Iren! ¿Cómo que la espada? Sí, sí, sí La espada aquí lo tengo Permítanme tantito Aquí tengo un libro encantado Encantado La espada ¿Cuánto hace daño de ataque? 6.5 Este sí Me sirve mejor ¿Cómo no? Eh, armadura Más 6 240, 200 ¡Órale! Mira, este es mejor que esto Proyección contra Proyectiles No, este sí lo necesito Porque me están mandando Proyectiles hasta la madre Este Ok Frasco con experiencia Ya no necesito Ok Ok, perfecto Perfecto Correcto Perfecto Perfecto Correcto Perfecto Correcto ¿El que sigue? Le damos al que sigue ¿Quién es este? ¡Encarcelaron a un niño! ¡Vámonos! ¡Pinche sacate, pendejo! Perfecto Vámonos ¿Qué hay aquí? ¿Tienen lo mismo estos cabrones? ¿Tienen lo mismo de todo? ¿No tienen de dónde escoger? No, no Daño de ataque 5 No necesito Estos cabrones no tienen nada Son pobres Llévate la comida No necesito comida No, no, no Ahí está Willy La tortuga de Rubius ¿Qué es esto? ¡Oh, puta madre! Espérenme ¿Me van a dejar escoger o no? Ok, perdón No, no, no Sí, sí, sí Señores Me retiro Mira nomás Ahí abajo está el escuadrón suicida Este, desde España Este, oye ¿Y cómo está el clima ya? Permíteme, permíteme A ver, necesito planear bien Necesito planear bien ¿Qué voy a hacer aquí? Necesito planear bien ¿Qué voy a hacer aquí? Porque si no, la voy a cagar Vaina de jungla No lo puedo comer Vale madres Ok Protección 2 Sin probabilidad Ok, me voy a poner este Este lo voy a Voy a empezar a usar esta espada Eh, ni modo A comer filete crudo A comer filete crudo, eh Mira Esos güeyes Están peleando Gracias, gracias Gracias Me dieron los huevos por mí Me dieron huevos por mí Te quiero mucho licenciado Un saludo Gracias Este sí lo voy a usar por una coca Muchas gracias Este, a ver Lana Ir a lana blanca Para la cama Para la cama Eso lo voy a necesitar Para la cama que me voy a hacer Eso lo necesito ¿Qué onda me voy a necesitar? Este Espérenme Ok Me voy a Me voy a guardar tantito Oigan Sí, sí los escucho Espérenme, por favor Sí, que sí Otra, otra La espada, la espada Sí, sí, sí Aquí traigo la espada Aquí traigo la espada Que sí Oh, sí No tiene nada Estos cabrones No tiene nada Se los juro Estos pendejos No tienen nada Gracias compañero ¿Cómo es que el gobierno Te lo dio para la universidad? Protección contra Explosiones Sí, me lo llevo Papas También También me llevo Las papitas Este Protege Contra rayos Esto protege Contra rayos Esto cuánto hace Daño de ataque 6 Empuje Este tiene empuje Este va a estar muy bien Ah, mira Voy a dejar este Voy a dejar este Estos güeyes No tienen nada A ver Oigan Los libros ¿Para qué los puedo usar? Ya quiero Utilizar los libros A ver Esto cómo se usa Esto cómo se usa Y pinche No mames Nada de aquí sirve Nada de aquí sirve Vamos Una, dos, tres Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, güey! Ok Esos cabrón No mames No tiene nada No Se los juro No tiene nada No tiene nada La mochila Licenciado Ya la tengo llena Estos güeyes No tienen nada A ver Librito Perforación Es que no se puede Hacer nada Con esto todavía Es lo malo Es lo malo Vegetta no nos deja Nos dice Nos dice Les caigo en su casa A media puta noche Si hacen esto Ok No sé por qué Tira eso Pero ni modo El instinto ¿No? El instinto Te hace actuar Ah, sí La cama por si muero La cama por si muero No me voy tan lejos ¿Eh? ¡Ay! Eso Vámonos por acá Irán nomás Irán nomás Parkour o qué Parkour o qué Puro pinche parkour Puro pinche parkour Puro pinche parkour Aguanta Espérame A ver Voy a necesitar Estas bolas de slime ¿Eh? Sí las necesito Estas madres Perdición de los antrópodos No Ni madres Que diga eso ¿Eh? Ni putas ideas Vámonos Hágase un diario Oigan En la ¡Ah! ¡No mames! Información Le queda una hora Restante Perfecto En una hora Me meto a una Pinche dungeon Y después me regreso A mi casita No pasa nada ¡Ay! No seas pendejo No seas pendejo Te voy a ignorar Te voy a ignorar Verga Se me juntaron todos Ahora sí Se me juntaron todos Ahora sí Ahora sí se me juntaron todos Ahora sí se me juntaron todos ¡Ah! ¡Aguanten! ¡Aguanten, raza! ¡Aguanten! ¡Yo lo robé! ¡Yo no le robé a esa señora! ¡Yo no le robé! ¡La colonia se emputó! ¡La colonia se acaba de emputar! ¡Les juro! ¡Yo no le robé a esa señora! Deja de asaltar a los pobres señores calvos Nada ¡Nada! ¡Verga! ¡Estoy usando el... ¡Estoy usando el bloque de cuarzo! ¡Estoy usando el pinche bloque de cuarzo! ¡Qué pendejo! ¿Qué? ¡No mames! ¡Qué pendejo! ¡Estoy usando el pinche bloque de cuarzo! ¡Estoy usando el pinche bloque de cuarzo! ¡El que me robé del puto Zeppelin! ¡Y ya no vas! ¡No mames! ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta! ¡Aguanta que yo no le robé a esa señora! ¡Te lo juro, carnal! ¡Te lo juro, carnal! ¡Yo no le quité su cartera! ¡Va! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Déjame bajar! De una de adelante nadie entra aquí De una de adelante nadie entra aquí Adiós, 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 adiós Sí, 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 mucho Ahora sí Hay que ver qué hay acá abajo Vamos a ver qué Acá abajo es donde está lo bueno Acá abajo es donde está lo bueno En la dungeon En la dungeon es lo que está lo bueno No, no, no Que corra ni que nada No, no va a correr ni madres No va a correr ni madres ¿Qué? ¿Me da miedo o qué? No ¿Qué dijo joder? ¿Qué? A ver, ¿quién está más pendejo? Ese güey por... ¡No seas pendejo! Ahora sí, balí pito Ahora sí, balí pito Oh, ahora Ahora de que balí pito, balí 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 Ahora sí Ahora sí, balí pito Ahora sí Hola, amigos Amigos, recuerden Yo soy un simple fantasmita, ¿eh? Yo no les vengo a hacer daño Recuerden, amigos Yo soy un fantasmita Yo no les vengo a hacer daño ¿Sale? Amigos Yo no les vengo a hacer daño ¿Sale? Yo soy un simple fantasmita Nomás paseándome Todo bien Me van a decir que estoy güey Pero voy a matar a ese pendejo Lo voy a matar y me vale verga Sí puedo De que puedo, puedo Vamos a darle De que puedo, puedo Rumac Ya regresé ¡Asómate, güey! ¿Qué? ¿De qué te quejas, cabrón? Si todavía ni te mato Joder Así dice Joder Me la está jalando ese güey No mames No mames Perdón Perdóname Sí, tenías mucha razón Yo no soy nada No soy nada en este puto mundo Tenías ¿Cuánto, Rumac? ¿Cuánta pinche razón tenías, eh? ¿Cuánta pinche razón, Rumac? Rumac, ¿cuánta pinche razón, eh? Tenías un chingo de razón Yo no soy nada en este puto planeta, Rumac Rumac ¿Qué pinche razón tienes? Me voy a la verga Yo no valgo ni madres Yo no soy nada del lado de tuyo Rumac Ni me atrevo Ni me atrevo Ni me atrevo, güey Que me dejen esto ¡No mames! Y otra vez esto Mira, ya va Aquí sí va Lipito, eh Ey, raza Todos, amigos Ya va Lipito Perdón por las palabrotas, por cierto Y me siguen Me siguen Me siguen No se cansan No se cansan Me están siguiendo Me están siguiendo Yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya 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 Y el puto lag Mira nomás Hola Gracias Yo también te amo a ti Muchas gracias Ahí dice Ya vuelve a tu casita No, ni madres ¿Qué voy a volver? Ni ma... Ni qué... ¡Ay! ¡No lo más! ¡Hijos de su pinche madre! ¡Estos güeyes! ¡No mames! Se están corriendo en pinche maratón Esos cabrones Se están corriendo en pinche maratón Esos... Esos güeyes Ya 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 estuvo bueno Ya estuvo bueno Ya mejor me voy de aquí Me voy de aquí Ah, ya me voy de aquí Güey Ya mucho Mucha exploración por el día Ya mucho 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 desmadre Mucho desmadre Ya aquí le dejo No le puedo dejar No le puedo dejar aquí Tengo que ir a cerrar El área de la tienda Si no Rubius va a empezar A escarbar abajo No, no, no Lo iba a dejar ahí Ya no meterme hasta el lunes No, no, no No puedo hacer eso No puedo hacer eso Literalmente no puedo hacer eso Vale, verga Necesito ir a cerrar Le dejé abierto A la tienda Es imposible Es imposible La puta suerte Que yo me cargo Chicos De veras De veras que es imposible Una pinche suerte De la mierda Que yo me cargo Necesito regresar ¿Dónde estoy? No estoy tan lejos ¿Verdad? Si estoy Si estoy Bien pinche lejos Si estoy lejos Hasta la madre Bueno No tan lejos Yo creo Agarro el botecito Desde acá Voy para acá Bueno Vamos Vamos Voy Cierro la tienda Voy Cierro la tienda Mientras ¿Cómo están? Díganme ¿Cómo están? Ya se acabó Lo difícil Oye Una Gracias Este Muchas gracias Y tengo una pregunta ¿Es común Que las familias De la TAM Se vayan a España? ¿Eso es muy común? De veras De veras Que no lo sé No lo sé Yo pensaba Que no No ¿Verdad? Pero yo conocí A mucha gente De la TAM Que vivía allá En España O sea Aquí dicen Sí Yo soy latinoamérica Pero vivo acá en España Y me sorprendió mucho eso Me sorprendió bastante Este Este Pero sí No es común ¿Verdad? Ya Solo para la clase alta Ahora Mira nomás Qué hermoso Qué hermoso Paisaje Mira qué bonito Las tortugas Mira qué hermoso Mira qué hermoso Hola Foquita Ay 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 Gracias Ay 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 Tú te vienes conmigo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Concha Mira qué hermoso Mira qué hermoso Justo en el día de la boda de Willy Qué hermoso A ver A ver A ver Ay Vámonos Ay Tú te vienes conmigo A casa Mira qué hermoso Mira qué hermoso Ay Ay Ahí no Ahí no vamos a entrar ¿Eh? Ni te preocupes ¡Vaca Krika! ¡Luego vengo por ti! ¡Lo vengo por ti! Se me acabó La pinche gasolina A ver Te vas a tener que estar aquí un ratito Mientras averiguo Cómo jodidos le van a hacer para regresar a la casa Sale Tú tranquilo Gasolina ¿Un rover? ¿Un cohete? ¿Me puedo hacer un cohete? Buenas Leek No era que no ibas a insultar y maldecir No duraste ni dos pinches minutos Güey, te quiero mucho Perdón A ver Hoy, hoy Quédate ahí Quédate ahí, eh Vamos a ponernos gasolina En su casa no sufre de goteras Yo sí, ahora tengo una Sí, de hecho Una vez Una vez No Gracias Una vez a mí se me inundó mi cuarto entero Se me inundó mi cuarto entero Y ¿Saben por ir? Les puedo decir qué día exactamente Se me inundó el cuarto entero Les puedo decir el día exacto en el que se inundó mi cuarto entero Bueno, hay una canción de Twenty One Pilots que se llama Stressed Out ¿La han escuchado? Esa, a ver, aguanta La de, es la de Stressed Out Es esta El día que salió ese, el video musical Fue el día que se me, literalmente, se me inundó mi cuarto En abril 27 del 2015 Tenía 14 años Pinche experiencia culera, eh Y nomás por eso me acuerdo del día exacto En abril 27 del 2015 Si mal no recuerdo Se me inundó mi cuarto También puede ser de que De que haya pasado Incluso No recuerdo Tal vez uno o dos días antes No sé Los bloques de ingot que dejé Eran los que más necesitaba para poner Puta gasolina ¿Dónde está? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Ay, ay! Todavía no No te puedes ir No te puedes ir ¡Ay, ay! No, no te puedes ir No te puedes ir Compañero Le vamos a hacer un funeral Al barco Que he tenido Desde el día 2 En Carmeland ¡Ay! El coaquetí es muy extra ¡Chinme en su madre! Me vale Me vale verga ¡Ay, ay! ¡Espera! Le voy a hacer un funeral A mi A mi barquito ¡Ay, ay! Este barquito Me ha sido muy fiel Fue el mejor barco Con el que he hecho Exploraciones Nos despedimos Hoy, hoy De mi viejo barco ¡Vaca, crica! Ya luego regreso por ti Ahora toca hacernos Un barco Nuevo Ya valí, pito Ya valí, madres Necesito un glass pane Ni idea Donde voy a conseguir eso Y necesito un bloque De redstone Estos si los puedo conseguir Pero ¡Ah, mira! Arena Ahí hay Ahí hay arena Ahí hay arena Perfecto Permítanme tantito, chicos Me voy a coger ¡Ay, ay! ¡Que te esperes! Espérate, güey Necesito Arena Lo que dijo Que un glass pane No más O sea, que con esto Tengo, creo Que hoy ¡Ay! ¡Que no te escapes! ¡No! ¡Uy, uy! Sí, sí Ya sé que tienes que comer Pero aguanta Espérate ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Que sí Que sí Sí, sí, sí A todo lo que dice Sí Ah, mira Acá hay más arena Ya voy Ya voy, chicos Me estoy construyendo Mi barco ¡Vaca crica! ¿Qué haces? ¡Vuela de tu habitación! Son los animales Más pendejos Que he tenido en mi vida Tú Te regresas A tu habitación Vaca crica ¿Quieres vivir bien? Quédate ahí Quédate No, no puedes salir Adiós Ya luego vengo por ti A ver Hoy, hoy Tú quédate ahí también Tú no puedes hacer nada A ver ¿Cómo? How to craft A glass pane Vamos a ver Con seis Ok, ya Con seis Así que necesito dos más ¡Ya nos vamos! Hoy, hoy Ya nos vamos Espérame, pues Y de una vez Hago Con mis lingotes De hierro Esta 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 Qué hermosa canción Qué hermosa canción Creo que necesito tres Puta madre Se necesita un chingadal de hierro Hacer esta madre Ah, y luego el bloque de redstone Que Sí tengo Tengo todo Literalmente tengo todo Revisa el tiempo Ya voy No me hice el bloque Va Si es así, ¿no? Ah, no Este va aquí Y este aquí ¡Vámonos! ¡Oy, hoy! ¡Vámonos! Nos retiramos Ahora sí Mira nomás ¡Vamos a casa! ¡Oy, hoy! Con nuestro nuevo barquito Qué hermoso Qué hermoso Hoy, ¿no? Yo siento que este es el inicio De una bella amistad Yo creo que este es el inicio De una bella amistad Hoy, hoy ¿No sientes tranquilidad? Hoy, hoy ¿Viajar conmigo? Espérame ¿Qué? ¿Qué? Tranquilo Vámonos Hoy, hoy Hoy, hoy Vamos a poner Tú y yo Nos vamos a cazar hoy Llegando a la pinche casa Nos vamos a cazar Tú y yo, cabrón Este Por eso voy a poner La de ¿Ya listo para regresar a casa? ¡Oy, hoy! Vámonos ¡Oy, hoy! Mira nomás Qué hermosa historia Mira nomás Qué hermosa vida La de La tuya y la mía Hoy, hoy, ¿no? Buenos días, señor Pato Me duelen mis pies por trabajar Estoy mentalmente cansada Descubrí que mi papá Tiene otra hija En una semana Vuelvo a la escuela Y quería preguntarte Que se siente ser millonario Pero lo bueno Es que hay salud Cara sonriente ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la terapia BTW Este Gracias, gracias Y espero Y espero Este Este Gracias y Y No, gracias Gracias por ver mis transmisiones Y agradezco mucho tu apoyo Este Perdón Es que yo pensé Que lo decías de broma Lo decías de broma Pero la La donación se Perdón Gracias Te agradezco mucho el apoyo Te agradezco mucho el apoyo Muchas gracias Eso Gracias Gracias Te lo agradezco mucho ¡Uy, uy! ¡Másate! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Mira! Saluda tentaculos Saluda tentaculos ¿A ti cómo te vas a poner? Yo pensaba ponerte Hoy, hoy Pero creo que te voy a llamar Gemidos Me gusta ese nombre Me gusta ese nombre Para ti Tú vas a ser El gemidos Hoy, hoy Tú vas a ser El gemidos El gemidos Bueno Bueno, te voy a poner ¡Uy, uy! ¿O cómo debería ser? ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¿Se entiende la I Mayúscula? ¡Uy, uy, uy! El ¡Uy, uy! Así te vas a llamar Tú eres el ¡Uy, uy! Tú eres ¡Tentaculos! Y yo soy Leyenda Bueno Hoy, hoy Quédate aquí Este Oye Tú necesitas Como una piscina ¿No? Oye, espérate Ya siento bien culero Sí, sí, sí No te preocupes Yo te voy a construir Tu piscina Yo te voy a construir Tu piscina Mira nomás Mira nomás Espérame, hoy, hoy Te voy a construir Una piscina Para ti Tu hermano Tentaculos ¿Qué te parece? Mira Provisionalmente Te la voy a construir aquí Voy a construir una Pequeña piscina aquí Pa' que nades Pa' que nades Oye, oye Sí, no es mucho Pero Sea humilde, cabrón Sea humilde Que seas humilde, ¿sí? Me gusta que Mis hijos sean Humildes Voy por agüita Voy por agüita Oye, oye Que sí Que sí Ya voy, ya voy Hola Hola Un abrazo Un abrazo Espero estés bien Gracias por la donación Te lo agradezco mucho Muchas, muchas gracias Lele, le pancha No empiecen con sus mamadas No empiecen con sus mamadas Por favor Vamos hoy Mira Mira nomás Pa' quién más hoy, hoy Pa' quién más Pa' mi hijo favor Eh, pa' mi hijo Sí, sí, sí Hoy, hoy Ok Hoy, ahora Te voy a agarrar Te voy a coger No, no No, no, no Hoy, hoy No, no 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 Yo cómo iba a saber Que un puto animal Se podía ahogar Desde cuándo Se ahogan Los putos peces Desde cuándo Se ahogan Los putos peces Puta madre Hola Licenciado Extraño A mi ex Ay No mames Desde cuándo Se ahogan Los piches Peces Wey Y pa' acabar Los piches Alarmas Culeras Neta Que la vida Es una mierda Ay, güey Ay, güey Perdón Pinche Ay, güey 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 Pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual ¡Cállate cabrón! ¡Cállate cabrón! No sé si se dio cuenta Pero creo que se le ahogó la poquita Solo le notifico un saludo Eres un hijo de tu chingada madre Eres un hijo de...